Porque soy más viejo, me llaman estorbo, uno que otro joven al verme pasar sin tomar en cuenta que los años pasan y los que hoy yo tengo mañana tendrán Jesús es más viejo y sigue viviendo y el viento que nunca deja de soplar Los años no pesan, así yo lo entiendo, mientras uno tenga fuerzas para amar Espero que pronto Jesucristo venga y ponga su mano y su santidad En la mente de esos jóvenes que piensan que nunca en la vida me envejecerán Joven que me escuchas, toma mi consejo, un envejeciente se trata mejor Si fuera pecado, llegar a ser viejo, hasta el mismo Cristo sería pecador Música Espero que pronto Jesucristo venga y ponga su mano y su santidad En la mente de esos jóvenes que piensan que nunca en la vida me envejecerán Joven que me escuchas, joven que me escuchas, toma mi consejo, un envejeciente se trata mejor Si fuera pecado, llegar a ser viejo, hasta el mismo Cristo sería pecador Y si, hijos, esta experiencia cambiará la vida Música Y si, hijos, esta experiencia cambiará la vida